Desde que tú te has ido Desde que te has marchado Mis manos tienen frío ¿Por qué tener en tus manos? Desde que tú te has ido Desde que me has dejado Yo solo soy la sombra De aquella que has amado En mi jardín pequeño En sueños y esperanzas Hay un rumor invierno amor Sin ti no tengo nada Hay un rumor invierno amor Sin ti no tengo nada Desde que tú te has ido Desde que te he dejado En esta casa nuestra Es que me falta No sé si es el aire No sé si es tu amor Pero cuando miro amor Sé que me faltas tú Pero cuando miro amor Sé que me faltas tú En tus labios tiernos Te vi todo mi canto Ahora y en silencio amor Quiero llorar y llanto Ahora y en silencio amor Quiero llorar y llanto No sé si es tu amor Quiero llorar y llanto Gracias por ver el video.